Nosotros estamos trabajando en el distrito con una resolución de provincia en función del uso del barbijo, que no es específicamente el uso del barbijo, sino algunas medidas de cuidado, de prevención en ese marco, que es el uso del barbijo entre uno de ellos, es la ventilación cruzada en las instituciones, la higiene en las instituciones y bueno, es una cuestión para seguir cuidándonos, sumándonos por supuesto a la campaña de vacunación. Esto del uso del barbijo forma parte de un protocolo que recibimos a principio de año y que nosotros estamos, digamos, en el marco de esa normativa trabajando. ¿Está la posibilidad de, teniendo en cuenta la situación, de paulatinamente ir flexibilizando estas disposiciones, estas medidas? Y la verdad que nosotros ahora tenemos este marco de trabajo, si hay alguna cuestión posterior seguramente la pondremos en marcha, pero en este momento nos regimos por eso. ¿Qué consideras en lo particular sobre esta medida? Yo creo que tenemos que tener una mirada atenta y articulada con salud en función de esto y la toma de decisiones que se hace en el marco de la provincia de Buenos Aires en función del cuidado, es eso donde tenemos que focalizar. Entonces, si tenemos riesgo todavía porque la pandemia no terminó, me parece que es prudente continuar, por supuesto, cuidándonos. Gracias.